Hola mis amigos, bienvenidos. Esta es la tercera temporada. Quise comenzar con un trabajo actual del 2023. Por fin, después de tantas motos americanas y japonesas, me cayó una italiana. Es un trabajo cortito, pero quería indicarles. Me pareció propenso para la tercera temporada. Vamos a les indicar los detalles. Aquí me llegó esta vespa pequeñita y quisieron darle un toque especial. Así que le saqué el logotipo de este escape arrow y hice un logotipo Vespa. Entonces vamos a ver con las herramientas con qué trabajo. Y ya le voy a colocar para que vean cómo terminó. Voy a remachar el otro. Para que se vea que trabajo. No han de decir. Este man todo manda a hacer. Es gracioso, pero a pesar de que es un trabajo pequeño, se requirió de sus dos visitas. Primero me visitó para tomarle medidas y hablar de lo que él quería. Y después ya le hicimos una muestra en el computador para llevarle a cortar en láser y hacer un grabado láser. Y después ya vino para la colocación. Siempre la gran mayoría de los trabajos se realiza primero pensando y sentándose y buscando las cosas adecuadas para cada uno de los trabajos. Recuerden que la personalización siempre es por ustedes y para ustedes. Y primero debemos pensar qué vamos a hacer para no poder comprar a lo loco y hacer siempre un buen trabajo desde el inicio. Me gusta porque después de este trabajo que hicimos ya me pidió que le haga unos llaveros y también que le haga un selector para abrir la puerta dentro de la misma Vespa. Me pareció interesante y ya lo investigué y ojalá me dé la aprobación para seguir en ese proyecto. Muchas gracias por ver este pequeño trabajo del inicio de año. Ahora sí retomemos donde nos quedamos de la temporada 2 que serían hasta terminal 2015. Tengo algunas motocicletas que tengo que enseñarles y la verdad es un trabajo arduo. Espero bastante sus likes y sus comentarios que con eso me alientan para seguir haciendo este tipo de contenido que espero les guste mucho. Muchas gracias y adiós.